Viernes 24 de febrero, yo soy Adi Moss y esto es Inexpress. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yadmín Esquivel Mosa, plagió su tesis de doctorado en Derecho, según revela una investigación del país. El diario español halló que 209 de 456 páginas de la tesis presentada por Esquivel Mosa para convertirse en doctora en Derecho por la Universidad de Nahuac coinciden con trabajos publicados anteriormente por 12 personas. El análisis arroja que el proyecto presentado contiene 46.5% de plagio al no citar a los verdaderos autores. Autoridades del estado de Chihuahua acataron dar protección a 11 miembros de la comunidad jesuita en Cerokawi a ocho meses de los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos, Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma. La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada cumplió con las medidas cautelares de seguridad y protección en cumplimiento a una solución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se comprometió a luchar por la victoria en 2023 mientras se conmemora el primer aniversario de la invasión rusa. Los ucranianos organizaron actos y vigilias a la luz de las velas en recuerdo de sus decenas de miles de muertos, una cifra que no deja de aumentar debido a unos combates que no cesan, especialmente en el este del país. Estados Unidos anunció este jueves un plan para proteger el patrimonio cultural de Ucrania, que está bajo amenazas y ataques continuos por parte de las fuerzas rusas. El Departamento de Estado informó en un comunicado que la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales invertirá 7 millones de dólares para apoyar los esfuerzos del país europeo para proteger su patrimonio. Además, el gobierno de Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar por un valor de 2 mil millones de dólares que incluyen misiles HIMARS, munición de artillería y drones. Las cantantes colombianas Karol G y Shakira presentaron este jueves la canción titulada Te quedó grande, en cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas. El tema se ha convertido en tendencia y ha logrado 1.5 millones de reproducciones en las dos primeras horas desde la publicación. El video oficial en YouTube cuenta con más de 7 millones de vistas en menos de 10 horas. Es todo NINExpress, ya te informaste en tan solos minutos. Si quieres más noticias, no se te olvide visitar reporteindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos el lunes.